Vamos para allá, mi vida, porque la verdad es que ha tomado por sorpresa a una cuanta gente porque se pensaba que era solamente el tema de los chinos, ¿verdad? Se parecía, para todo parecía indicar que iba a ser solamente los chinos los que iban a tener esta prohibición porque se sabe que los chinos están comprando tierras agrícolas en Estados Unidos. De hecho, poseen el 1% ya de todas las tierras agrícolas en Estados Unidos. Y da miedo, eso da miedo. Montana y Florida son dos estados pioneros en Estados Unidos que han decidido frenar esto o intentar frenar el avance de compras de tierras en Estados Unidos por parte de los comunistas. Y han incluido a Venezuela y a Cuba en esa lista de prohibiciones, ¿ok? Este segmento viene patrocinado por nuestra queridísima Zulema Ruiz, mi vida, que es la mejor y la más completa, nosotras siempre te lo decimos, y te va a ayudar a cumplir tu sueño americano. Con ella sí puedes comprar tierra, ¿ok? Vas a ver que aunque sea que este trajero comunista, si tú no eres comunista, no tienes ningún problema. Puedes comprar tierra, puedes comprar tu casa. Tú quieres tener tu casa propia. Tú quieres cumplir tu sueño americano. Llámala ya al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés. Entonces, no tienes crédito, ella te ayuda, te dice lo que tienes que hacer. Que tienes crédito, estás ready. Que el income no sé qué, ella te ayuda. Llámala porque tiene programas hasta para que entres con cero dólar. Cero. Te ayuda con el down payment, con los closing costs, con todo. Así que no tienes tu casa porque no quieres. Si tú quieres ser propietario, tienes que llamar a Zulema Ruiz al 305-815-2003. Así mismo, mi amor. Compre su tierra ahora que esto, esto vamos a ver qué pasa. Cómprate que los comunistas, menos mal que de Santi está haciendo esto, en serio. Qué bien. Vamos a ver los detalles porque puesto así en headline suena como muy heavy, pero vamos a ver los detalles. Luis, ponnos el contexto como siempre tú lo sabes hacer, mi amor. Mira, dice, la normativa impide que ciudadanos de la isla de Cuba adquieran inmuebles en un lugar, por ejemplo, como el condado Miami-Dade. Dice lo siguiente, el gobierno de Florida aprobó una ley que prohíbe a ciudadanos de Cuba, China, Venezuela, Rusia, Irán y Corea del Norte adquirir tierras en ese estado de Estados Unidos, o sea, en la Florida. Una medida similar a la adoptada recientemente por la legislatura estadual de Montana, otro estado de Estados Unidos. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó la norma después de que esta fuera aprobada por una amplia mayoría en el Congreso del Estado de la Florida. La ley entra en vigor el próximo primero de julio. Según el texto de la legislación, a partir de esa fecha, los ciudadanos de los países antes mencionados que no sean residentes permanentes en Estados Unidos o que no tengan visas de inmigrantes, así como empresas cuyos dueños sean de esos orígenes, empresas cuyos dueños sean de esos orígenes, no podrán comprar tierras agrícolas en el estado de la Florida. Y aquí me detengo. Aquí me detengo. Si tú eres residente o ciudadano americano, por supuesto, si tú eres ciudadano americano, puedes comprar lo que tú quieras, obviamente, ¿no? Pero si tú eres solamente residente en Estados Unidos y quieres comprarte una casa siendo cubano, tú puedes comprarte una casa siendo cubano. Pero fíjate que hacen una salvedad. La empresa, que los dueños sean de origen cubano, aún cuando sean ciudadanos, no van a poder comprar. Bueno, porque origen es origen. No es ciudadano, no es residente, no es nada. Parece que a nivel empresarial, como diciendo no, si tú quieres comprar, compra a título personal. Pero a nivel de empresa, no. Vamos a ver, porque está duro. También queda prohibido que esos ciudadanos adquieran algún tipo de propiedad ubicada a menos de 16 kilómetros de bases militares o infraestructura vital. Trátese de puertos, aeropuertos, puentes, entre otras. Qué fuerte. Dice, la medida supone por ello que será imposible para los ciudadanos cubanos comprar inmuebles en un lugar como el condado de Miami-Dade, el de mayor concentración de migrantes de la isla en Estados Unidos. Al presentar la legislación, DeSantis fue enfático en referencia a la amenaza que considera, supone, China. Queda claro, dijo DeSantis, que no queremos al Partido Comunista Chino en el Estado del Sol. Ellos han establecido un poderío económico y militar mucho mayor hoy de lo que era hace 20 o 25 años y quieren expandir su poderío por todo el mundo. Se supone que Miami-Dade, entonces, está como dentro de ese radio de los 16 kilómetros de una base americana y, por tanto, no pueden comprar en Miami-Dade. Es por eso, me imagino que están diciendo eso. Con el aeropuerto, ¿no? Porque hay bases en Miami-Dade, yo no recuerdo. No es Miami-Dade, pero a lo mejor cerca, porque dice a 16 kilómetros. Bueno, Miami-Dade es grande también. Miami-Dade va hasta Holmster. Por eso. Dice aquí... Podrías comprar, según a ver si yo logro entender bien, podrías comprar tú como persona natural. Resident. Resident, pero como residente, pero no como empresa. Si no eres residente, y como empresa tampoco. A ver, yo tengo una pregunta para Dania. Bueno, ¿Dania viene hoy? Dania, no, hoy es jueves, pero bueno, podríamos preguntarle si ella quiere entrar. No sé si está por ahí. No, no, sí, sí. Bueno, sí, porque el problema es que me llama la atención si... Sí, porque creo que es Venezuela también, no sé si Nicaragua también entra en el paquete. Creo que sí. No, solamente Venezuela, ok. Venezuela, China, Irán, ya estaba mirando ahí. Bien, bien. Ah, ok. Si hay, digamos, ha tenido casos donde personas no residentes compren. Chica, tú sabes que lo estaba mirando ahora por la mañana revisando y vi un pedazo del podcast que hace Ultra. Ajá. Que están hablando precisamente con un realtor sobre ese tema y que tú no teniendo residencia puedes comprar si tienes un ITIN, que no es el caso de los cubanos. Ajá, el ITIN, correcto. Pero si tú no tienes residencia, estás en un proceso, por ejemplo, de... y quieres comprar, si tú tienes permiso de trabajo puedes comprar. Incluso si no tienes permiso de trabajo puedes comprar si tienes un social. Y te acuerdas que Zulema estuvo diciendo aquí que los recién llegados pueden comprar en el caso de que hayan traído cash, bastante cash, porque vendieron su casa en Cuba, por ejemplo, y traen cash como para dar un down payment fuerte. ¿Me entiendes? Entonces, por supuesto, los intereses serían más altos, el down payment sería más fuerte. Es decir, tienen unas condiciones un poco más difíciles porque es un riesgo mucho más alto, ¿no? Son personas que todavía no están establecidas, etcétera. Pero recuerda que las personas pueden comprar aquí sin ni siquiera ser residentes porque estábamos hablando de que tú en España puedes venir a invertir aquí. Eso es lo que yo quería estar como clara. O sea, yo lo tenía también así esa noción recordando eso del ITIN y cositas que hemos hablado aquí. Entonces, digo esto porque si es así, esto sí implica un golpe bien duro a las dictaduras estas, para que sepas. Porque alguien en los comentarios ahí del artículo de diario decía, ay, pero esto es una medida cosmética, una medida de posicionamiento político, ideológico, más que práctico, efectivo. ¿Más va a entender? Pero no, porque si es así y si se ha podido comprar por años y años, bueno, si no, China no tendría el 1% de las tierras agrícolas de los Estados Unidos, lo cual es simplemente alarmante e inconcebible. Porque estamos hablando de Cuba, pero aquí yo creo que su primer frente, pero me alegra mucho que ha incluido a estas tiranías, además de las de China. Pero China sí es el problema. Por ejemplo, en Washington DC, por ejemplo, el nivel de penetración de los chinos es tremendo. Ya hablaba con algunos periodistas de Epoch Times, la gran época, el periódico, que tú sabes que es un frente muy fuerte contra el Partido Comunista Chino, y su infiltración en los Estados Unidos, con un trabajo sin duda loable, denunciando esto. Señores, el nivel de infiltración del Partido Comunista. Bueno, descubrieron la policía china hace muy poco, la policía política china establecida aquí en los Estados Unidos. O sea, es peligrosísimo lo que sigue. Así que me parece valiente y me parece, sabiendo este detalle, pues entonces doblemente aplaudible, porque sí es efectivo, no solamente una posición de Santi está tomando acciones muy duras, que fíjate que ya creo que los demócratas lo están diciendo, yo lo conversaba con Didier, lo están diciendo que es peor que Trump a ese nivel algunos sectores del Partido Demócrata. Y es que, por ejemplo, también está el tema de los inmigrantes, que eso es otro tópico por completo, pero que yo tengo mis dudas, porque tú sabes que hay un video viral donde supuestamente en una empresa se van los emirantes ilegales como una forma de voto. Y entonces, ¿lo has visto el video que te estoy comentando? Y muestra el tipo, mira, hoy no vino nadie a trabajar. Sí, lo vi, lo vi. Y se ha asesado mucho. Es un video. Es un video nada más. Entonces yo creo que es, no sé qué opinas tú, es falso que los americanos y que las personas que son residentes legales no asuman también trabajos de ese tipo. ¿Qué tú opinas al respecto? ¿O tú crees que el mito de la mano ilegal, esa para mí siempre sigue siendo un plantation thinking, es real? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo pienso que el mercado se regula solo. Cuando tú tienes una demanda para una cosa, pues, un ejemplo, yo tengo, de hecho, de hecho, si lo vamos a ver según las leyes del mercado, del libre mercado, eso favorece a los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes, si tú como constructor, tú vas a Home Depot todos los días, porque eso aquí pasó también, tú vas a Home Depot todos los días a recoger 20 emigrantes sin papeles, ¿cuánto tú le vas a pagar a esa gente? Tú le vas a pagar, ellos te van a aceptar 5 pesos a la hora, por ejemplo, 10 pesos a la hora, lo que tú quieras pagarle. Y si esos 5 que hay ahí no te cogen a 10 pesos a la hora, vas para el siguiente Home Depot y lo coges a 10 pesos a la hora, y vas a encontrar alguno dispuesto, porque no tiene permiso de trabajo, porque no sabe hacer más nada, y porque necesita comer. Por tanto, te va a aceptar el precio de la hora que tú le quieras pagar. Cuando DeSantis toma las medidas que está tomando con respecto a la emigración, a los emigrantes, al tema para saber qué es lo que está pasando y todo eso, lo que está provocando es que la gente se vaya de la Florida y se vaya para un estado que sea, sobre todo la gente que pretende estar fuera del sistema, ¿no? Aprovecharse del sistema, la gente que no quiere trabajar, la gente que no quiere, ¿me entiendes? La gente que ve que no es fácil aprovecharse del sistema aquí, y eso es lo que pretende, sencillamente se va a montar en un carro y se va a ir para un estado o santuario. Va a venir a New Jersey, a Nueva York, a California, a otro estado, ¿verdad? Y eso es lo que están tratando de hacer. Es decir, tengo demasiado emigrante porque hay que decir que Biden está haciendo todo esto para perjudicar a los estados republicanos, que son los estados recibidores de emigrantes de toda la vida. Porque esto es muy gracioso. Ellos dicen, los republicanos son anti-emigrantes. Chicos, pero los estados de emigrantes son los estados republicanos. Exacto, porque mienten, ellos mienten, obviamente, ¿no? Los republicanos no son anti-emigrantes y los emigrantes no son demócratas. Los emigrantes somos republicanos, es un hecho. Entonces, ¿qué pasa? Y al irse todos ellos, tú dices que mejoraría entonces... Puede mejorar el precio que se paga. Y el constructor debería ir a buscar, en vez de a un tipo, mano de obra ilegal, ¿verdad? Debería poner un anuncio en Indeed, debería poner un anuncio en Craigslist, debería ir a una agencia de trabajo y decirle, yo quiero buscar este tipo de empleados. Y tienes que pagar seguro, y tienes que pagar social security, y tienes que pagar el salario que corresponde. ¿Entiendes? ¿Subirán los precios de eso? Probablemente subirán los precios, pero subirá tu salario. Claro. Como trabajador de la construcción. Y además, vas a tener mejor oportunidad de encontrar un trabajo, porque hay muchas vacantes, habrá muchas vacantes. En el caso supuesto de que sea así, de que se están yendo los constructores y que no hay nadie en Jondipo, bueno, pues déjame decirle a ese constructor que estás haciendo una cosa ilegal. Estás contratando gente que no tiene permiso de trabajo. Y quiero volver a lo de Biden, ¿por qué razón? Porque esto es algo provocado por Biden. Cuando tú dices, ¿qué sentido tiene que tú abras la frontera? Y tú hagas campaña electoral diciendo que tú vas a abrir la frontera. Y que puertas abiertas, porque esta maniobra de Trump es anti-inmigrante. Y no se puede. Fronteras abiertas. Y todos los demócratas, vamos a votar fronteras abiertas por Biden. Y después, cuando entran esos inmigrantes, tú no le das permiso de trabajo. Exacto. Tú no le das ningún tipo de ayuda. A muchos se las niegas. De hecho, ahora no los quieres legalizar. A los cubanos no quieres darles ley de ajuste, no quieres darles asilo político, no quieres darle nada. Y de hecho, ahora empiezas a montar en avión y a deportar. Entonces, te das cuenta que todo era un motivo electoral. Todo era para crear un caos en los estados republicanos, que son estados recibidores de migrantes. Ahora, ¿cómo está Miami? ¿Por qué Miami tiene que tomar esas medidas? ¿Por qué Florida tiene que tomar esas medidas? Porque está colapsado. Porque ningún sistema aguanta que de la noche a la mañana te entren 300.000 personas necesitan una invasión. Es una invasión provocada por los demócratas. Claro. Y cambia. Tú sabes que ese tipo de cosas sí cambian las comunidades, sí las afecta desde los tiempos inmemoriales. Harari, en Homo Sapiens, justamente el libro, que yo difiero muchas cosas de Harari, pero eso está bien, él explica cómo el Homo Sapiens es el que termina, digamos, quitando de en medio a todos los demás homos que había en ese momento, justamente por la cantidad que eran. Llegaban en masa a los lugares, ponte, y ahí mismo cambiaban absolutamente todo y extinguían a la otra raza o rama, vamos a ponerle así, decirlo de esta manera. O sea, esto es importantísimo. Yo recuerdo, y siempre también pongo el ejemplo, no sé en qué zonas, no era la selva de Darien, pero de estos pueblos que fueron colapsados por cubanos que llegaban a esas poblaciones, y había una, no recuerdo el nombre cuál era, que digamos, supongo, la población era de mil personas, el pueblito, y le había llegado cinco mil cubanos. ¿Entiendes? O sea, tú originario, eres mil, y te llegó cinco mil cubanos de un palo, o otros emigrantes, y la gente estaba que no, que daba el perro, porque literalmente, es como está tu casa, y vives, tú, tu mamá, los niños, cinco, y de momento te caen diez, y tú dices, pero a ver, no te subienes en baño, y esos diez, claro, te empiezas a mover las cosas en baño, no, es que a la hora, tienes una cola, tienes una cola en el baño, lo mismo bañarte que para hacer pipi, que para hacer lo que sea, tienes una cola en el baño, la comida no te alcanza, las toallas no te alcanzan, las sábanas no te alcanzan, el Tylenol no te alcanza, la aspirina no te alcanza, o sea, es un caos, por muy bien que tú vivas, por muy bien que tú vivas, y por mucho que tú trabajes, y por mucho que tengas ahorrado, llega el momento que se te acaba, que se te acaba el ahorro, se te acaba, porque tienes que comprarle zapatos, porque tienes que comprarle ropa interior, porque tienes que comprarle comida, y además agrégale que a esos días que tienes en tu casa, vamos a seguir con la ilustración, de la escuelita, la escuelita del IACEN, además esos días de tu casa, que tú trabajaste, que lo dejaste entrar, ahora te dices cómo conseguirles trabajo, no pueden aportar ni carajo, es chupando de la teta, de la vaca, como se dice, ¿de dónde? y ahora te voy a poner la mundial, la mundial, ¿tú sabes cuál es? cuando tú no les puedes resolver el problema, no les puedes comprar el jamón, que a ellos les gusta, no les puedes comprar la ropa, en los tenis nike, que ellos quieren, pues te hacen una protesta en el garaje, además, no hay más reflexión a las chicas, no hay más esos días que tienes en tu casa, tienes primos y primas, que ya está protestando en el garaje, pero tienes los primos y las primas, del otro lado la cercana, que quieren entrar, que quieren entrar a la casa, señores, esto parece muy simple así, pero es literal, entonces malo eres tú, el malo eres tú, porque no le puedes resolver el problema, no le quieres resolver, y haces y levantas una cerca más grande, y compras un perro bulto, para que no te entren los cuatro primos, que están del otro lado, que quieren entrar también a vivir de ti, y entonces tú eres malo, tú eres anti-inmigrante, porque tú no quieres dejar pasar, a la gente, claro, y el vecino que está al lado, que no recibe a nadie, que no resuelve nada, te critica, y qué malo tú eres, y votando para que tú abras la puerta, y los dejes pasar, y votando, pero él no recibe a nadie, ni resuelve nada, no, es así, masticadito con papita, es que esto es sentido común, sentido común, la política es sentido común, es hacer funcionar la realidad, y esta gente, son anti-natura, y esta gente, son anti-americanos, pero anti-americanos, viscerales, hay que decirlo, es asqueroso, es asqueroso, de verdad, es indignante, señores, teniendo, yo digo, Dios santo, yo valoro todos los días, este mundo, cada vez que me levanto, aquí, en esta tierra de libertad, así, así, con esa frase tan común, tan manida, y para algunos, no, no lo es, es tierra de libertad, digo, carajo, estoy aquí, y yo los miro, y ellos han tenido esto, por 200 años, tío, y no te enteras, increíble, increíble, mira, decía alguien aquí, Jenny, que dice, en Homestead, hay una base militar, y en el Doral, por eso es que no pueden, como hay una en el norte, y otra en el sur, de Miami-Dade, en cualquier punto, dentro de Miami-Dade, quedas entre los 16 kilómetros, por tanto, no puedes, y volviendo a eso, para, para seguir, ahí, tú evitas, que los hijos de, que los, hijos de los generales, que los hijos de Canel, que los primos de Castro, y sus secuaces, puedan comprar tierras, en Estados Unidos, que están en Panamá, que están en España, que están, que tanta empresa que hay, que es vacía, que son las shelf company, que es shelf company, que son, ¿cómo se llama? Conchas, porque no tienen nada, solamente, son una empresa vacía de nombres, y ya está, entonces, ellos están, ellos no lo han hecho, a la ligera, ni están quitando derechos, a los ciudadanos cubanos, que están dentro de Estados Unidos, ni siquiera sin papeles, fíjate cómo es. Importante decir eso, sí, porque esa es la línea, ahora que viene, no, están, en los que están haciendo con ellos, Ah, si lo están quitando con ellos, ya, claro, chacho, ¿qué te voy a decir? Entonces, no, bueno, si no tienes papeles, pues no compres, primero asegura tus papeles, tienes que hacer así, primero haz las cosas como tienen que hacer, y lo más importante, es que la administración Biden, debe legalizar a las personas que dejó entrar, yo, al margen de mi posición, en, de cualquier tipo, si usted dejó entrar, a 300 mil personas, porque usted es muy bueno, y porque no se puede virar para atrás, no se me olvida, no es justo, dijo Biden, con estas palabras literales, no es justo, mandar para, es absurdo, deportar a los cubanos, nicaragüenses y venezolanos, entonces ahora, no debería estar haciendo, eso él lo dijo, se lo dijo en una conferencia de prensa, cuando se le preguntó, por qué tenía abierta la frontera, y cuando se le preguntó, si él iba a detener eso, ves que no se les puede creer nada, no se les puede creer nada, los socialistas, son mentirosos, son traposos, son corruptos, son manipuladores, son lo peor, no se les puede creer nunca, entiendes, con estas deportaciones, que está haciendo este señor, la hubiese hecho Trump, y yo quisiera saber, cómo estaría el mundo, no, porque no solamente Estados Unidos, el mundo, es de verdad, la doble moral, el doble estándar, de los democráticos, yo, yo creo que escuchaba, en el filón, no sé qué está hablando, porque yo lo escuché, en el filón, la verdad, ya me porté mal en la iglesia, la escuché, no presté mucha atención, pero, entre lo que escuchaba, él decía, que, que, la congresista María Elvira, creía que, que el partido demócrata, podía ser salvable, y creo que él decía, que ya estábamos en un punto, que parecía, que no estaba salvable, el partido demócrata, y yo no sé, si eso fue lo que dijo él, o no, pero yo, considero, en este momento, que, literalmente, o se facciona, el partido demócrata, y se hace, o se renombra, se rebautiza, y vuelve a sus orígenes, o tiene que expulsar, deshonrosamente, a todos los comunistas, que tiene ahí, porque además, lo peor, es que, tiene que ser una purga, porque tiene el 40%, del partido demócrata, en el congreso, es comunista, el 40%, que fueron los que votaron, contra, no te acuerdas, que hicieron la ley, sí, correctamente, pero, que ahí se vio todo, ahí se pudo comprobar, malos por ciento, pero además, yo les voy a decir algo, la teoría, de que, vamos a decirlo así, de que, que los buenos, convierten a los malos, falsos, el comunismo, es invasivo, el comunismo, está diseñado, el marxismo, el método, está diseñado, para colarse, y avanzar, ejemplo, claro, se llama China, fue Nixon Reagan, quien fue el que hizo, el trato con China, de los dos, mami, bueno, ay Dios, siempre se metí, pero lo confundo, bueno, el trato, ¿cómo? Cuando hacen, cuando, ay Dios mío, me van a perdonar, cuando Estados Unidos, toma la postura de, vamos a, negociar con China, vamos a hacer negocios, con China, a nivel económico, eso lo decidió Biden, hace 30 años, ajá, eso fue, el trato con Biden, ok, dicho sea de paz, imagínate tú, imagínate tú, entonces, esa política, esa creencia de los estadounidenses, vamos a hacerlo, porque el libre mercado, y la economía abierta, el trato de negocio con China, va a hacer que China, se vuelque hacia la democracia, qué pasó, que nos colonizaron, nos volvieron con dependientes, dependientes más bien, y nos tienen cogido, los huevitos, en una soga, así, mirad esto, nos tienen colgados, eso fue lo que pasó, porque con los comunistas, con los socialistas, como tú me dices, vamos a usar el término, que es más cercano a todo el mundo, con los socialistas, no se, negocia, son tramposos, son mentirosos, y su política, es de avance, de apropiación de terreno, de aplastarte, ellos no están, para permitirte a ti, o para respetar tu derecho a nada, ellos consideran, que tú eres un terrorista, que tú eres, y si podemos llegar a algún lado, para llegar a eso, a sin filo, ellos consideran, que nosotros somos terroristas, ahora hemos visto, que Ale lo puso también, que hemos visto, que los demócratas, se ponen a hablar, y han dicho, que los republicanos, apoyan el terrorismo, apoyamos el terrorismo, eso es lo que están diciendo, entonces lo que hacen, es satanizar, al contrario, al oponente político, y decir que no tienes moral, decir que eres bajo, que no tienes principio, que eres terrorista, que eres delincuente, sencillamente, porque ves la vida, desde otro punto de vista, que tienes argumentos, y tenemos valores, y queda demostrado, que donde quiera, que cae un socialista, cae la corrupción, cae el desastre, y cae la inmoralidad, de quitarte lo tuyo, para darle a otro, por mucho que el otro, se lo merezca, lo mío es mío, ¿por qué tú me lo tienes que quitar? Con impuestos, que son impuestos, no es voluntario, si tú no pagas, vas preso, o pagas el triple, más tarde o más temprano, entonces tienes que pagarlo, eso no es que tú dices, ay, yo voluntariamente, no, 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 no es voluntario, no, sigue siendo robo, obligado, obligado, tremendo, 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 nada, yo creo que para mí, aplaudible, en la gestión de Santis, por eso a mí no me gustaría, que se tirara la presidencia, la verdad, no, a mí tampoco, pero bueno, porque eso, abandonar el territorio, aunque escuché algo, que él había cambiado, algo en la constitución, de Florida, que eso fue una cosa, algo me contó, no estoy segura, de eso, pero bueno, como él cubre los temas, en Concao, le escuché algo de eso, pero no sé si es así o no, eso sería otro tema, tratar con más detenimiento, pero dejar Florida, así, desamparada, no me parece, y yo creo incluso, que no se va a presentar, yo pienso que la gente, con esa idea, y cuando estaban diciendo, porque las encuestas, son aplastantes, a favor de Trump, dentro de los propios republicanos, o sea, que no tiene la más mínima, oportunidad, de salir en las primarias, Trump tiene un, una aceptación, de como el cuarenta y pico por ciento, y de Santi como el veinte, o sea, es abismal la diferencia, y el resto, pues uno por ciento, no tienen ningún tipo, de posibilidad, y él cuando le estaban diciendo, en todas las prensas, a todos lados, no, porque Trump, es súper adesante, él salió y dijo, caballero, relájense, yo no soy candidato a la presidencia, o sea, no entiendo por qué están haciendo, porque yo no, no, no soy candidato, no sé, y yo no soy candidato a la presidencia, y yo no soy candidato a la presidencia, un compito,